El accidente se registró en la ruta 9 Norte que conduce a la ciudad de Puerto Natales cuando por razones que son materia de investigación, un camino y una camioneta chocaron dejando con diversas fracturas expuestas al conductor del vehículo menor Tras la gravedad de las lesiones, el chofer tuvo que ser trasladado de urgencia por paramédicos del SAMU hasta el hospital clínico A raíz del accidente, el capitán de la primera comisaría de carabineros hizo un llamado a la prudencia y a tomar los recuerdos necesarios al momento de trasladarse por la ruta Hacemos un llamado a la ciudadanía también a resguardar su integridad en aquellos aspectos de tránsito también al desplazarse en sus vehículos particulares a tomar medidas de seguridad ya que tuvimos una escarcha reinante hace unos poquitos días atrás lo cual implicó que tuviéramos varias colisiones, choques y otro tipo de accidentes de tránsito en la ciudad y esto es debido también a ser el llamado a la precaución al uso correcto, a minimizar los riesgos mucha gente dice si es necesario el uso de neumáticos con clavos o siliconado a lo cual nosotros hacemos un llamado a que todo medio que se pueda adoptar para minimizar y reducir las posibilidades de accidentes de tránsito, bienvenidas sean Durante esta jornada el conductor lesionado fue sometido a cirugía quedando internado en el centro asistencial pero fuera de riesgo de muerte La autoridad en ese sentido reforzó el mensaje preventivo haciendo recuerdo a los conductores que es obligatorio el cinturón de seguridad el que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente de tránsito como el de las imágenes captadas en la ruta La autoridad en la ruta en la ruta la direction de tránsito como el cinturón de seguridad